Para fortalecer la relación entre Arizona y los estados del norte del país, tanto en cuestión económica como turística, se inauguró en Hermosillo una nueva oficina de desarrollo económico de la ciudad de Phoenix en el norte de México. Aunque en la capital del estado ya existía una oficina de comercio e inversión, que inició en operaciones en agosto de 2016, Phoenix, Arizona, decidió expandirse y crear nuevas oportunidades para los sectores públicos y privados. El alcalde de Phoenix, Greg Stanton, afirmó que la creación de un nuevo espacio es para trabajar en dos direcciones, la inversión directa de Sonora hacia Phoenix y dar a conocer que Sonora tiene un gran potencial empresarial. Y esta oficina de desarrollo económico está para trabajar en ambas direcciones. Aquí, con ahora yo encargado Antonio Proto de la oficina, voy a trabajar para que se haga este intercambio bilateral y que sea en ambas direcciones, que no nomás sea inversión directa hacia Phoenix, ventas de productos de Phoenix hacia México, pero que también dar a conocer él como alcalde de Phoenix, qué tan bonito es Hermosillo, qué potencial hay aquí en Hermosillo. Y invitar a los empresarios de Arizona que también vean aquí como un lugar para invertir y hacer negocios con Hermosillo. En cuanto a México, puntualizó que desde hace 40 años Phoenix es ciudad hermana y que en ese tiempo los intercambios culturales, artísticos y de estudiantes han permitido avanzar de nivel. Y como ciudad, no como estado, como país, estamos haciendo nuestra parte para crecer la relación con México. Ya contamos con una oficina de desarrollo económico en la Ciudad de México y hoy tomamos el siguiente paso en fortalecer esta relación abriendo una oficina de desarrollo económico que la ciudad de Phoenix en el norte de México adquiere Hermosillo. Comentó que en ocasiones la política no es congruente con los negocios, en referencia al discurso en contra del país por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y a veces en Arizona a veces ha tomado unas medidas equivocadas, como es el caso de SB 1070, que fue una ley que era divisiva y que realmente no aportó al crecimiento y a la relación y queremos cambiar eso. Y recientemente fue la elección del presidente Donald J. Trump y el discurso que ha utilizado negativo o que ha sido contra México ha afectado la relación y hace más difícil el buen trabajo que trata de hacer el alcalde Greg Sandler. México es el socio número uno de Arizona, sin embargo, indicó, el estado vecino busca competir con California y Texas, los cuales tienen mucho crecimiento y una buena relación con este país. Y tiene una gran diversidad, es una de las ciudades que está creciendo mucho, la población latina, hispana, y eso es una señal de la diversidad que hay y que como está lidereando Estados Unidos en crecimiento y en diversidad. En el corte de listón, Stanton estuvo acompañado de Antonio Proto y Ana María Araque, fundadores de la Oficina de Comercio e Inversión, Michael Nowakowski, consejero de la Ciudad de Phoenix, Karen Ugo, cónsul general de Estados Unidos y Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, alcalde de Hermosillo. Con información de Olivia Paredes, para elimparcial.com, Rodolfo Gil.